hola aquí en viajando y chismeando bueno pues una vez más digo lo que suelo decir cada cada que hago un vídeo nuevo y que veo antes de hacerlo pues que hay suscriptores nuevo bienvenida bienvenido a aquellas personas que están incluida bajo suscripción en estas últimas horas muchas gracias bienvenido al canal eso significa que mi contenido te ha gustado espero no defraudarte y que bueno que sigas disfrutando que sigamos disfrutando porque esto no es solamente tú yo también disfruto cuando me mandan un comentario cuando le dais a like que eso significa que mi contenido sigue girando y pues bueno también algo para ti es que si te ha gustado mi contenido y quieres seguir manteniendo te informado del chisme vuelvo a decir estos chismes basado todos en hechos reales y sobre todo en rumores que andan alrededor evidentemente no digo una cosa que sea o que no estoy seguro básicamente que sea falsa no pues nada tú le das a la campanita y en esa campanita que tienes ahí abajo tú cuando ya yo ponga un contenido te llegará automáticamente una notificación a ti privada totalmente bueno comentar dale a like y suscribirse sigue siendo gratis bueno tengo que comentar sobre la declaración de danis alba no ya lo saben todos que dani albes pues se supone supuestamente ha abusado de una señorita una chica que para mí como yo siempre os he dicho en otros vídeos bueno en otros vídeos que no están titulados como este que voy a titular realmente la declaración de dani alba básicamente yo de verdad cuando veo los titulares un poco me da no sé es como que la gente que da las informaciones le interesa decirlo de esa manera o no quiere un poquito como se dice entender realmente porque es fácil o sea cuando la esposa de dani albis declara diciendo que llega es su marido muy embriagado muy bebido muy tomado como lo querías ver por consumiciones varias mezclas varias eso se entiende a mí me ha pasado no es que sea un borracho de la vida pero si me ha pasado alguna vez pues que por ejemplo termino de trabajar en un restaurante donde trabajan restaurantes me han dado un par de cervezas dos o tres y luego quedas pues con un par de amigos y te vas a otro sitio y ya la bebida no la misma o sea te pides un whisky ya te pides entonces este tipo de mezcla pues te va dejando a ti un poco como ching sabes bueno a lo que quiero decir con lo que no se entiende es que cuando la mujer declara de que él llega y que llega golpeando y tirando armarios lo dice la gente así señores es fácil entender que cuando se dice eso es que llega te llegas tropezando porque no estás equilibrado para caminar recto porque esto es lo más normal y luego de que calles caíste no tú te tiras en la primera lugar donde puedes tirarte que estés ocupado para descansar muchas de las veces es peor porque te gira mala cabeza y otras pues si estás acompañado de mucho cansancio pues te duermes eso es una embriaguez eso es y la verdad que tiene todo el sentido o sea según lo dicen tiene todo sentido porque sí parece pero aquí lo que se ve en este juicio es que no hay interés de creerle absolutamente nada al supuesto abusador Dani Alves al jugador deportista ya he escuchado en algunos que otros medios que supuestamente Univision también lo ha sacado que supuestamente Dani Alves declaró yo no he visto la declaración en directo pero que él ha dicho que la relación en todo momento fue consentida también aparte de esa declaración algunos trabajadores de la Sutton supuestamente coinciden con lo que dicen que ya cuando él ya llegó allí porque él ya antes había estado en un sitio cenando con amigos y ya se había bebido una parte de dos diferentes alcohol y ya cuando llegó a la Sutton sobre la una y algo de la madrugada pues ya empezó con otro tipo de alcohol que es cuando se ha cogido el reservado y cuando empezado a tontear con la tipa esta que ahora le está arruinando la vida yo con perdón y lo vuelvo a decir no te creo y porque no te creo porque todo está pero muy bien cuadradito al milímetro o sea esto es intencionado señores a mí no soy juez ni soy un abogado y no sé la que me pueda caer pero yo creo que porque tú tengas tu propia versión y tu propia opinión no te puede caer absolutamente nada pero ojo hay cambiar con cuidado porque resulta que para todos somos iguales hay igualdad para todos no pero resulta que yo estoy viendo que todo el mundo y entre esos los 15 policías supuestamente que dicen que la chica estaba desesperada y que diciendo que no quería poner una denuncia perdón yo también puedo hacer una actuación mejor que la de ella mejor que la de ella si quiero y más con toda la experiencia que tengo de haberme chupado las telenovelas de televisa en los tiempos de los 90 al 2005 ojo que es cuando las novelas eran perfecta y si no las de venevisión de venezuela y o sea señores no es por nada no me gusta o sea no ni tan siquiera me siento que soy injusto pero sí siento que aquí todas estas personas están declarando porque si ellos no dicen realmente lo opuesto si yo dice lo opuesto posiblemente le va a caer las del santintín porque van a decir que son machistas que no le han apoyado a la chica es que es así es que es así tal cual lo digo por eso los policías dicen lo que dicen pero estoy seguro señores que el 80% de esas personas que están apoyando a esa chica diciendo que la versión más o menos seguro que en su interior saben que no es así lo que pasa es que ante la repercusión y ante el juicio que es también muy mediático pues no les queda otra pero aquí se ve claramente o sea dani alves su declaración ha sido que él en todo momento como que se dice simpatizó con esta chica hicieron los típicos juegos de cuando estás con un grupo de amigos y ellas con otros amigos o cuando vas por ejemplo yo en mi caso voy a un sitio estoy con dos amigos pero estoy viendo pues que algún chico me interesa ha puesto su mirada en mí y busco la forma y la oportunidad de coger y pues de ver cómo me acerco hasta ahí ojo hasta ahí porque yo sinceramente para irme a un baño y ya sea con sentido o sea no voy a un baño con sentido imaginarse sin consentimiento entonces qué quiero decir en este tema yo sí creo porque yo lo he visto señores yo he visto ya lo dije en otro vídeo yo he visto a muchas personas que incluso tú estás haciendo tus cosas y te ves en la obligación de los gemidos y de la y de los golpes en muchas veces subirte a curiosidad que yo lo he hecho también ojo no voy a decir dónde ni con quién cuando yo tenía mis años de salida que fueron desde los 25 hasta los 28 por ahí porque tampoco ha sido tanto de la calle no me gusta la verdad pero si es verdad que una vez compartí casa con unas personas latinas en barcelona cerca la sagrada familia pues ellos eran mucho de salir y yo pues me hice la salida desde irme a la discoteca pues como las que le comenté antes salvation después se hizo divoy y de ahí me iba a los after hours en villa de can y no voy a seguir más pero señores tiene todo el sentido la declaración de este señor albes pero claro señores ya nombran una cantidad económica de indemnización 50 mil euros esto es lo que se va a embolsear la tipa está por simplemente haberle calentado la po a una persona ojo ojo y obvio tiene todo el sentido que este señor cambie las versiones es que es normal o sea yo por ejemplo ahora mismo en mi caso soy una niña de casa no que todo el mundo me conoce que soy una niña fina educada y todo lo demás pero cuando salgo de casa me voy a hacer lo visto y por haber y resulta que dentro de un tiempo pues resulto con mi sorpresa tengo que mentir para evadir un poco y seguir manteniendo esa imagen tengo que mentir para que posiblemente hasta incluso si tengo novio siendo la chica que les estoy comentando pues no se sienta tan dañado o herido no no herir sensibilidades bueno etc 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 yo estoy con dani alves no lo conozco no soy ningún fanático del fútbol ojo excepto cuando chaquira mi artista favorita tiene que ir a dar los conciertos ya sea en los mundiales y cosas de esta ahí solamente ahí veo los los fútbol porque está ella y ya está pero señor y señoras aquí se nota claramente que todo es un amaño aquí si las personas dicen que esta chica se lo está inventando están siendo acusados automáticamente de machistas y más porque últimamente las acusaciones que no tienen que ir vertida van vertidas y las acusaciones que deben de invertidas no van como por ejemplo dicen que lo que este señor hizo por ejemplo alentar persona para es como era la palabra apreteo apreteo que todavía me acuerdo esa palabra que significa coger y darle duro a la gente pues así cayeron dos policías con adoquines y están con o sea reducidos en sus capacidades y no es terrorismo señor y qué es esto o sea qué es esto yo cuando escucho esto me entra tanto una rabia en el corazón de que la humanidad por intereses de dinero se venda así aquí señores es lo que está pasando que esta señora se le está dando ese apoyo por no verse salpicada a la gente tanto los policías como los demás pero no te parece sospechoso que desde un principio una persona esté diciendo ay no es que van a decirme y van a acusarme que es por dinero desde un principio si tú cuando estás supuestamente abusada de esa manera estás desgarrada agachada y esto en la en la en la como se dice inmersa en la en la depresión de sentirte sucia de sentirte utilizada y todo ese tipo de cosas según tengo entendido por personas porque yo sí tuve una vez a una parejita amigos míos del colegio los cuales ellos salieron estudiábamos de noche y a él le dieron una paliza a mi amigo y a ella se la llevaron para un monte y la violaron de tres abusaron de ella entre tres personas y como yo era el que estaba más cercano y generalmente el que más siempre me ha gustado ahorrar estos amigos me pidieron que para no ir a un hospital público si yo podía dejarle algo de dinero para ir a un hospital privado y hacer todas las cosas necesarias que habían que hacer y yo lo hice les dejé el dinero desde el dinero y ellos hicieron lo que tenían que hacer señores yo conozco yo viví en persona propia y por respeto a mi amiga no diré el nombre porque yo soy muy sincero y hasta lo diría pero no está ella sabiendo este vídeo ni que la estoy mencionando como por un ejemplo pero sé perfectamente las actitudes de una chica cuando es abusada sé perfectamente y las personas no están pensando en dinero en dinero porque el que llegó a pedirme dinero básicamente fue mi amigo ella no quería ni verme a la cara y era su amigo de confianza y sabía que voy a contar conmigo en todo lo que yo pudiese pero no quería ni verme la cara ni ni la podía yo tocar esta señora está metiendo a todo este mundo este putanal de gente allí solamente para que la apoyen y para sacarse su buena tajada porque eso es lo que va atrás de una buena tajada no se cansa sobre todo barcelona de sacarle el dinero de maneras tan vil y sucia a nuestros famosos latinos no se cansan de una u otra forma siempre hay la manera ya hubo por ahí en la rata piqué que metió a como metió cizándole su economía a chaquera y así terminó y acá está tipeja de 23 años con la misma historia señores yo no me lo creo yo no te creo y a mí es otra de las cosas que aunque en los muchos de los juicios ojo ante ante muchos juicios que acrediten o dictaminen sentencia hacia esa persona muchas veces no quiere decir que esa persona sea la culpable no eso para que lo sepáis dicho por propios jueces incluso o sea muchas veces son burocráticos los actos y los movimientos pues nada señores sin más que decir era lo que lo que tenía que comentar después de haber leído las noticias de la declaración de albes y la situación es obvio que este señor se sienta avergonzado es obvio que este señor llore llorará de frustración de indignación porque estás en un sitio donde lo haces todo esta señora entra y vuelvo a repetir tiene algún golpe donde se la exigió donde se la agarró donde se la apretó tiene todo esto esta mujer porque aunque lo tenga tampoco es de mucha importancia ni de mucho valor porque iban tres recordarlo iban tres y para ser actriz simplemente te tienes que coger y ponerte a ver unas cuantas telenovelas y ya está pero esto también le pasa al jugador para que aprenda un poco a respetar también a la señora que tiene en casa sinceramente por esa parte también una experiencia y un escarmiento pues lo tiene pero me parece demasiado fuerte el escarmiento que ya es que le han arruinado su carrera y ahora le quieren sacar lo que le queda en su cuenta que dice que son alrededor de 50 mil dólares euros o yo que sé qué moneda tiene y es la que está dispuesto a pagar para salvarse pero es que no creo que se vaya a librar de pagar una condena de prisión no parece parece que no alcanza espero que sí yo sinceramente espero que sí y también espero que eso que todas las mujeres de muchas cadenas televisivas van hablando como igualdad pues que sean iguales para todo no y que aquí también la gente cuando se toma ya sea policía el cuerpo bombero todo el mundo cuando se tome también este tipo de casos que den también la igualdad no que porque sea mujer no vamos a ir allá a darle más credibilidad que el otro porque sea hombre señores igualdad para todo y en todo si no no luchemos por una igualdad de mierda que no existe porque se está viendo que aquí igualdad no hay aquí se le está dando a esta mujer todo el beneplácito de la credibilidad ni siquiera de la duda de la credibilidad y ya está terminó el vídeo así lo siento pues nada que tengáis una buena noche de miércoles a los que trabajáis y llegáis a casa cansado y todo lo demás muy buenas energías y muy buen descanso saludo y abrazos ecuador chile perú venezuela república dominicana argentina méxico e eeuu eeuu reino unido españa siempre aquí gracias por interactuar en mi canal en nuestro canal nos vemos hasta luego